Mucho cuidado, porque ahora los delincuentes están suplantando las huellas dactilares, sí, así como lo escucha. Huellas en silicona, esas son las huellas que se utilizan para suplantar. ¿Sabía usted que los ciberdelincuentes pueden duplicar su huella digital? A continuación, conozca cómo operaba una banda que fue capturada por la Policía Nacional. La banda criminal Los Ciberpericos utilizaba como fachada un local de venta de chips y celulares para delinquir con la identidad de sus incautos clientes. Utilizaban materiales de silicona para realizar las suplantaciones de las huellas dactilares con el único objetivo de acceder a la información personal de las víctimas. Los agentes de la divindad llegaron al establecimiento ubicado en el cercado de Lima y encontraron las plantillas ilegales. Se incautó más de 100 huellas fabricadas de polímero, las cuales eran utilizadas por integrantes de esta banda criminal a fin de suplantar la identidad y poder obtener líneas telefónicas de cuentas de personas que tenían sus cuentas afiliadas a la banca móvil o banca internet ante diferentes entidades bancarias. ¿Pero qué es lo más peligroso de esta modalidad? El especialista Walter Matos explicó que con estas huellas falsificadas estos sujetos incluso podrían realizar extorsiones y hasta secuestros. ¿Y a qué datos podían acceder con estas huellas? Ahí viene lo peligroso de esta situación a muchísimos datos, especialmente ellos podrían sacar tarjetas de créditos o tarjetas de débitos y luego de ello hacer disposición de esos créditos que han sido entregados por las entidades bancarias y con respecto a las tarjetas de débito podrían servir como cuentas receptoras para otro tipo de modalidades delictivas. Podemos hablar de extorsiones, hasta de un secuestro y el dinero puede ser depositado en esa cuenta. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI detectó que esta organización habría realizado distintos casos de fraude que en conjunto superarían el millón de soles. Generalmente se han encontrado más de 40 denuncias de la entidad del Banco de la Nación. Habrían más de 100 agraviados con montos superiores a los mil soles cada uno. Aproximadamente desde el tiempo que venía operando esta banda criminal suponemos que han podido defraudar por más de un millón de soles a diferentes entidades bancarias. Los integrantes de esta banda criminal fueron llevados hasta la DIRINCRI donde tendrán que responder a la justicia. Tenga mucho cuidado con esta nueva modalidad delincuencial.